Hola, hola, hola. Quiero mostrarles los nuevos inventos de Jaco. Siempre que regreso de trabajo, los saco inmediatamente y ustedes ya verán a lo que él viene. Él es como un perrito. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron qué se hizo? Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? Chicas, Jaco es bien inteligente, súper inteligente. En la mañanita, antes de irme, lo saco y hace bien y hace aquí afuera. En la mediodía o en la tarde que yo regreso de trabajar, volvemos a sacarlo.